Música 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 Compañero de Euron por favor ¿Quieres dejar de hacer yoga? Yoga yo ser, yoga yo hacer Música Mira lo que se mete dentro de esto Música Yo voy a pensar en Anakin Anakin Tú la fuerza a usar Yo buscar a Skywalker Música 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 Bueno, eh, compañero Te has dejado tus prismáticos y tu caña aquí, eh Da igual, no pasa nada Oye, que es mío Bueno, eh, yo llevo a Chucky Y mirad como corre El Parkela, oye, 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 oye Oye, oye, oye Yoda se ha dejado Tú, 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 para, para, que no escucho nada Yo espada no tener Pero machete yodar Machete yodar Yodar Pues nada, chicos, vamos a empezar y lo que vamos a hacer hoy Es una guerra de tanques ¿Vale? El primero En morir cinco veces Pierde Mira, mira, mira Bueno, deciros Tenemos los tanques de Metal Slug Y también deciros Que estos tanques están Puestos Venga, 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 mátame, mátame Vale, lo primero es decir A ver, eh, los ajustes de sonido Voy a aflojarlos un poquito Porque me estás dejando más sordo que la hostia Vale, somos inmortales Pero los tanques Sí que se, sí que se mueren ¿Vale? Sí que se destrozan ¿Vale? Así que nosotros Hacemos así, primera ronda Venga, pues Los tanques tienen Un cien por cien De velocidad Y un cien por cien De torque también ¿De acuerdo? Así que Nos va a costar muchísimo trabajo Nos va a costar muchísimo trabajo Eh, manejarlo Pero queremos que sepáis Que se empinan O sea, mirad como va el tanque Mirad como Pueden volcar O sea, de todo O sea, va a ser Puto caos, tío Exacto Así que nada, compi Míralo por donde vuela Vale, yo estoy en este hangar Vale, yo voy a ponerlo nuevo Porque este estará tocado Vale Venga, sí Voy a hacer lo mismo Vale, listo Tres Dos Uno Espera ¿Qué? Antes de nada Decir Cada tanque lanza dos proyectiles Por eso va a ser mucho más fácil matarnos Porque en vez de lanzar uno Lanza dos Exactamente Mirad ¡Pum! Ahí está Tres Dos Uno Ya Ojo, ojo Cuidado Vale Cuidado Me tropiezo ¡Ah, farola! Callback flip ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién me ha matado? Yo soy malísimo ¡Oh! ¡Hijo puta! Uno cero Sí, señor Sí, señor Te pillé Hijo puta Sí, pero te dejé jodidito, ¿eh? Sí, sí Me ha dejado jodido ¿Entonces qué? Nos alejamos Y seguimos ¿Con el mismo tanque? Hombre, por supuesto ¡Uf! Vale Vale Cuando quieras Venga ya Ojo, ojo Que vuelco Y yo casi ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Mierda! Ahí estamos ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno, eh! Vale Cuando quieras Tres Dos Uno Ya Hostia, que cerca ha pasado eso Lo sé, lo sé ¡Ah! ¿Por qué? ¡Qué vuelco, qué vuelco, qué vuelco ¡Oh! ¡Me se me ha dado! ¡No! ¡Oh! ¡Te di! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Esploté, exploté! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la oportunidad! ¡No! ¡Maldita sea, tío! ¿Explotaste? ¿Qué? Ah, sí, sí ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Esto está a punto de explotar! ¡Ay! Vale, vale, vale Cuando quieras Espera, que esto está a punto de explotar ¡Alejate, alejate! ¡Ya! ¡Ya! Vale Vamos, ¿eh? ¡Dos, uno! ¡Oigo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé ni cómo lo he hecho! Es que es imposible de enderezar, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese me sí, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Oh, no! ¿Te he dado? ¡Sí! Yo estoy súper jodido ¡Te he dado! ¡Oh! 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 ¡Vamos, dos, dos! Casi te parto, ¿eh? Con un solo golpe que me quedaba, ¿eh? Sí, sí, lo sé Vale Por eso digo que no repararlos Porque si lo haces bien es posible que aguantes incluso Es que, chico Vosotros diréis Vale, si el tanque es igual de grande que el otro No, 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 es mucho más pequeño, ¿eh? Sí, es mucho más pequeño que el otro tanque ¡Uf! Vale Es incontrolable, tío Yo intento enderezar y es que qué va No, no, yo no lo puedo controlar ¡Cuando quiera! Ya Ya Yo intento hacer aquí alguna historia Pero es que es imposible Mira, 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 mira ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Boca abajo, chaval! Te he dado boca abajo ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu vida! ¡Abro! Vale ¿Cuánto vamos? ¡Uh! ¡Tretón, ¿no? No, dos, dos, ¿no? Dos, tres, dos ¿Cuánto vamos? Dos, dos Dos, dos, ¿seguro? Creo que sí ¡Ah! Dos, dos, da igual ¡No! Madre mía Espérate, me lo voy a apuntar, ¿vale? Apunta, apunta Creo que dos, dos No estoy seguro Bueno, bueno Como sea Dos, 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 da igual ¿Sabéis lo que pasa? Que nos divertimos tanto Que no nos damos cuenta De... De lo que hacemos ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Un duelo Vamos a dejar esto Como calentamiento De euro Y empezamos ahora Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya que hemos perdido la cuenta Es decir Venga Borrón y cuenta nuevo ¿Vale? Vale, a ver Tres, dos, uno ¡Ya! Pero si he volcado ya ¡Oh, ya! ¡Oh! 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 Pero como apuntas tanto, tío ¡Vámonos! De euro en uno Yo cero ¡Oh! ¡Bimba! Y caigo de pie, chaval Que el amo de los tanques El amo de los tanques Cuando quiera Ya ¡Ya! Estoy a punto de reventar ¡No! ¡Aaah! Uno a uno ¿Vale? Sí Vale ¡Uf! ¡Uno a uno! Y estoy a punto de reventar, ¿eh? ¡Ah! Estoy a punto de reventar Vale, cuando quieras Espera, espera Que me alejo un poco Que esto es imposible ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ya! ¡Uy! ¿Te he enniñado? No ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡No! ¡Maldita sea la puta piedra, tío! Dos a uno Dos a uno, ¿no? Sí Bien, 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 bien Vamos ahí Dos a uno, vale Y estoy nuevo Así que te puedo calcar el tres a uno Vale Cuando quiera Espera que me voy Es imposible de controlar, tío ¡Ay! ¡Cojones! Cuando quiera Venga, ya Tío, es que es imposible Pero mira Si es que estoy volcado No puedo, no puedo hacer nada Toma, en el aire No, no me has dado, no ¿No? ¡No! ¡Ah! Me lo has roto Me lo has roto, tío ¿Te lo he roto? Sí, porque he volcado ¡Ah! ¡Qué putada, tú! Bien, bien, bien Yo había volcado, tío Y estaba aquí ¡Uf! Vale, vale Espérate, ¿eh? Dos A dos Cuando quieras Ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! Tío Me cago en todo Es que se me da la puta vuelta el tanque Y no puedo Mira, no puedo salir ¿Has visto cómo me han matado? Sí, volcando Vale La apunto, ¿eh? Mira, mira, mira Pro Drifter, chaval Tres a dos Mira, 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 mira Pro Drifter, tú Pro Drifter Me cago en la madre que los tatios Vale, cuando quieras Espera, estamos muy cerca, tú Ya, ya, chicos Sí Es que este tanque es que Pilla cualquier cosa Y se va A la puta Es que yo, aunque no Yo Yo no veo baches Te he visto por ahí saltar Vale, cuando quieras Yo no veo baches y vuelco, o sea Sí, sí Yo también La lucecita ¡Ah, ya! Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Yo! ¡Muere! ¡Toma! ¡Pero si te da un montón! ¡Toma igual! ¡Si te da un montón! Voy a explotar, voy a explotar 4-2, tío 4-2 Estoy en llamas Estoy en llamas Estoy en llamas Sí, bailo Mira, mira, mira Tu moreda Vale Cuando quiera Venga, ya ¡Pum, pum! ¡Ya está! Vale 4-3 Si marcas Si tú me matas Ganas Yo te tengo que ganar Dos veces Yo miro como va saltando Cuando quiera Ya ¡Uf! ¡Pum! Mierda, mierda Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo No puedo darme la vuelta Dale F2 ¡Vamos! Y de remate Otra Maldita sea, tío Otra de rado Maldita sea, tío Por saco ¡Mirame! Venga, voy contigo ¡Pero qué cojones! ¡Mira, tío! ¿Lo estás viendo? Sí, sí Espérate Déjame coger el mando Por favor Con esto Vale, qué bien Ahora sí Ahora sí Bueno, chavales Pues ha ganado Deuron Si llegamos a un número de likes considerable Haremos el... El des... El desempate La revancha, ¿vale? Porque yo quiero revancha en esto Yo quiero revancha, tío Ha sido buena Ha sido buena Ha sido buenísima Pues nada, chavales Ya sabéis Si os ha gustado Like Suscribíos si no lo estáis Abajo tenéis los dos vídeos, ¿vale? En ambos vídeos tenéis los dos Por si queréis verlo Abajo en la descripción Y nada, Deuron ¿Estás listo para dar el salto? Estoy listo, estoy listo Yo listo para mi destino ¡Ahhh! I believe I can fly I believe I believe I love the sky I believe I love the sky 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 Puto Deuron Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Ya sabéis Si os ha gustado Lo dicho Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye 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 Gracias.